Y en el estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol, el equipo de Municipal recibía al conjunto de los toros de Malacateco en el cierre de esta primera vuelta del torneo nacional, el clausura 2020. De hecho, se dio acá el mejor ingreso de la jornada en cuanto al público, 2.590 aficionados. Acá se la perdía el equipo de Malacateco que tenía el uniforme color azul y municipal con la combinación del rojo y el azul ahí teniendo la posibilidad también este sábado por la tarde. Acá el árbitro central del partido fue Raúl Gamarro, acciones que se daban dentro del mismo y es que era equilibrado acá la posibilidad que se daba no sólo del equipo municipal que jugaba en condición de local sino también el conjunto de Malacateco que tuvo las aproximaciones y las jugadas que vemos en esta primera parte del encuentro para poder llevar peligro hacia la portería defendida para el guardameta del conjunto de los toros de Malacateco. Luego de esta jugada el disparo ahí se atreve el jugador del equipo de municipal más de las jugadas atento también el guardameta del conjunto de los toros de Malacateco para evitar lo que era la posibilidad en cuanto a anotación del conjunto de municipal que se le fue complicando el partido se le fueron pasando los minutos en la primera parte pues y esto al final daba síntomas de que el conjunto de Malacateco pues tenía una presentación interesante el pasado día. Sábado allá en el estadio Manuel Felipe Carrera al trébol enfrentando a este conjunto de municipal acá se la perdían jugada balón parado el equipo rojo luego se daba la posibilidad con el sector de la banda de la derecha el disparo potente y muy bien acá guardameta del conjunto de Malacateco ante el disparo ahí de Kevin Norales y si no pues se generó bastante llegada no sólo del equipo de municipal sino del equipo de Malacateco. Estas son acciones ya de la segunda parte donde el conjunto de los toros de Malacateco pues va a tener la posibilidad en cuanto a tener la apertura en el marcador vaya si no pues se le complica el partido al equipo de municipal en esta segunda parte porque luego de haber transcurrido ya algunos minutos no se veía por dónde el conjunto de municipal tuviese la posibilidad en cuanto a tener la apertura en el marcador. Más jugadas que se daban y la preocupación también hay por parte del técnico Sebastián Bini porque no llegaba a la notación para este conjunto de municipal que tenía esa convicción de cerrar en casa dándole tres puntos al público que asistió el pasado sábado al estadio Manuel Felipe Carrera al trébol. Esta jugada que se genera por acá le queda muy bien ahí en el disparo pero atento el guardameta del conjunto de los toros de Malacateco que una jugada aquí de velocidad y de muy buena recepción ahí por parte del jugador del equipo de los toros de Malacateco a través de Brainer Barrios al setenta y tres se daba entonces lo que era la ventaja parcial y la celebración peculiar ahí del jugador de los toros de Malacateco le gana la espalda a dos jugadores del equipo de municipal y muy bien en cuanto a la notación pues que se daba para los dirigidos por parte del técnico Ronald Lavala Gómez y era así entonces como se daba lo que era el uno a cero en el marcador y sufrió más de la cuenta el equipo de municipal que generó algunas jugadas algunas llegadas que se daban durante el resto del partido atento acá el guardameta no podía convertir el equipo de municipal y va a ser ya sobre el tiempo de compensación porque al minuto noventa y uno no hay peor cuña que la del mismo palo dice el dicho y un jugador nacido allá en Malacatán San Marcos es el que va a tener al final el empate en el marcador para el equipo de municipal a través de Frank de León al minuto noventa y uno de juego se daba la posibilidad entonces para que el conjunto de municipal pudiese entonces empatar el partido y pues tener esa situación de no sumar de a tres en casa aquí vemos el disparo potente raso nada que hacer para el guardameta del conjunto de Malacateco y era así entonces como se iba a quedar el empate a uno entre el conjunto de municipal y el equipo de los toros de Malacateco municipal el segundo en la tabla tiene veinte puntos mientras que Malacateco noveno un total de doce unidades así cierran lo que es la primera vuelta del torneo municipal lo hará de local el próximo miércoles once de marzo recibiendo al equipo de Cobán Imperial y Malacateco va a viajar para visitar al conjunto de Guastatoya a las quince con treinta en lo que será la jornada doce del torneo clausura dos mil veinte y el inicio de la segunda vuelta esta es la presentación a través del ente deportivo oficial en relación a la actividad que se dio en el fútbol guatemalteco en esta jornada once del clausura dos mil veinte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!